Música Bueno, Abbasan es una compañía de origen californiano. Estamos celebrando nuestro 12º aniversario y dentro de sus planes de expansión, básicamente siempre ha estado más centrada en Estados Unidos ha apostado por Europa. Concretamente el proyecto en España lo lanzamos en enero. ¿Por qué Abbasan cree que España es una gran oportunidad en este minuto? Obviamente en el mundo de la transformación digital en el que nos encontramos creo que hay una gran oportunidad y hay realmente una necesidad de este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque realmente ahora mismo la complejidad en lo que es la decisión de qué proyectos tecnológicos acometer y con quién cada vez es mayor. La capacidad de oferta, es decir, las opciones que hay disponibles en el mercado cada vez son mayores, las demandas de los clientes que van a hacer esas inversiones tecnológicas cada vez son más difíciles y más complejas y por tanto ese proceso de decisión realmente exige un buen asesoramiento y apoyo. Ahí es donde realmente las capacidades de Abbasan en estos 10 años de experiencia van a poder ayudar y yo creo que con el portfolio de servicios y el equipo que estamos realmente montando y orquestando en España creo que vamos a tener realmente unas muy buenas posibilidades y creo que realmente nuestros servicios van a ser muy bien recibidos. Abbasan dispone de cuatro grandes disciplinas para dar cobertura a toda la problemática que tecnología va a producir en el mundo digital. Sourcing estratégico, asesoramos a nuestros clientes en los procesos de compra de grandes contratos de outsourcing, de grandes contratos de bienes y activos en tecnología. Consultoría de Tecnologías de la Información donde lo que hacemos es medir la eficiencia operacional de la función de IT en las organizaciones. Tercera, todo lo que tiene que ver con la economía digital, sus cambios, su función de innovación externa, su agrupación de talento y todos los cambios culturales que se pueden producir en las organizaciones. Y por último, y focalizado en lo que es el ecosistema de tecnología de la información, asesoramos a la oferta de tecnología de la información a poder poner en valor su función de cara a los clientes finales, es decir, en la demanda. Apoyado en tres pilares básicos, innovación, movilización y sostenibilidad.